Hola, soy Elisa de la Diez Inmobiliaria. Hoy nos encontramos en La Ragueta, una pequeña población de Berrioplano, a escasos 20 minutos de Pamplona. Aquí nos encontramos este precioso adosado, rodeado de naturaleza y con unas increíbles vistas a la Sierra del Perdón. Imagínate viendo una película la tarde del domingo en este maravilloso salón. La vivienda cuenta con amplios espacios en los que disfrutarás de cada rincón. El gran ventanal de su salón da paso a una terraza que comunica también con la cocina. Estancias en las que vivirás tu día a día en un ambiente tranquilo. En su jardín podrás vivir momentos inolvidables, celebrando reuniones gastronómicas con tus seres queridos y contemplando preciosos atardeceres. En su choco encontrarás el lugar perfecto para las reuniones con amigos o para dejarte de llevar con un buen libro junto a la chimenea. La planta superior es la zona de relax de la vivienda. Cuatro amplios dormitorios y dos baños que te permitirán descansar tras un largo día de trabajo. Si siempre has soñado con vivir rodeado en naturaleza y en una casa donde poder disfrutar de cada rincón, este puede ser tu nuevo hogar. ¿Te vienes a visitarlo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!